Hola, mis pequeños. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos una vez más en Historia y Geografía, apoyando la guía número 13 con tercero básico. Yo soy su profesora de Historia y Lenguaje, María Natalia. Muy bien, pequeños. Comencemos ahora con nuestra visita al Ojo. Esta vez veremos nuevamente Grecia, que vamos a ver. Muy bien, mis pequeños. Vamos a volver a visita a Grecia. Esta vez hablaremos de los dioses. Un elemento que unía a los diferentes poligriegas era la religión. Los griegos creían en diferentes dioses. Pues bien, aquí tenemos a uno de los dioses más importantes para ellos. Era Zeus, dios del rayo, dios de la luz, cielo, sereno y fenómenos atmosféricos. El símbolo era el rayo. Era un dios de la divina patriarcal, protectora de los hombres y bienes, salvador y justiciero. También tenemos a su lado a Hera. Hera era la esposa de Zeus, protectora del matrimonio y de la mujer, diosa de la fertilidad, protectora de los partos. El símbolo era el pavo real, la luna y la flor. También tenemos acá a Poseidón. Él es el dios del mar, ya, las aguas. El símbolo era el tridente, caballo y pez, protector de marinos y pescadores. A este otro costado tenemos a Deméter. Deméter, gran madre de los dioses. Divina, divinidad de la tierra cultivada. Engendra la vida y la renueva. Por acá tenemos a Hades. Hades era el dios del inframundo, dios del infierno, ¿ya? Él era quien se llevaba a todas las personas que no habían actuado bien en la tierra. Y por el otro lado tenemos a Estia. Ella era la dios del hogar, considerada la mayor de las hijas de Cronos. Permanece inmóvil siempre en el Olimpo, protectora de las casas, de lugares públicos, templos, donde se le adoraba. Su símbolo era el fuego. Ustedes miran acá, tenemos dioses del Olimpo. ¿Quién era el primer dios del Olimpo? Aaf, quien fue derrotado por su propio hijo, Zeus, quien toma el mando del Olimpo posteriormente y genera la primera generación de dioses. Luego de ellos, ya que estos dioses se consideran siempre han sido inmortales, son seres inmortales, también tenían forma humana y los mismos defectos y virtudes de las personas comunes y corrientes. Pero además eran más bellos, inteligentes, fuertes y no podían morir, ¿ya? Ellos, los dioses de la primera generación, fueron los que vivieron en el Olimpo, ¿ya? Y guiados por el dios supremo, que era Zeus. Posteriormente, ellos crearon la segunda generación de dioses, donde está Hefesto, dios del fuego, Ares, dios de la guerra, Dioniso, el divino, Hermes, el mensajero, Atenea, la sabiduría, Artemisa, dios de la casa, Apolo, la belleza, y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Muy bien, así pudimos conocer un poquito más sobre los dioses griegos. Los dioses griegos, como les contaba, eran muchos, fueron una gran cantidad. Y al ser los griegos, creyentes de varios dioses, los hace politeístas. ¿Qué significa eso? Que no creen en un solo dios, solo en uno. Ya, recalcar que ellos eran inmortales. Los dioses de la primera generación y parte de la segunda generación vivían en un monte llamado Olimpo, ¿ya? Y eran guiados por el dios supremo, Zeus. Era quien el dios que tenía más poder sobre todos los dioses. Hablemos un poquito de la mitología griega. ¿Qué es la mitología griega? Son grupos de mitos y leyendas. Por medio de estos relatos podemos conocer parte de la vida y las costumbres griegas. Lo que también heredamos nosotros, años después, creando nuestros propios mitos y leyendas a nivel mundial, ¿ya? Por eso que en lenguaje a veces hablamos de mitos y leyendas y necesitamos saber el concepto, porque no solamente los mitos y leyendas le explican parte de la historia, ¿ya? Son importantes para conocer lugares, conocer la vida y costumbres de otros lugares. También los griegos creían en héroes. ¿Quiénes eran los héroes? Eran los hijos de dioses y humanos. Dentro de ellos estaba Aquiles y uno que ustedes incluso conocen por una película, Hércoles, ¿ya? Hércoles es hijo de Zeus con una humana griega. Eran seres mortales, pero muy poderosos. Ellos sí podían morir, ¿ya? Pero tenían muchos poderes. Hércoles, por ejemplo, tenía la fuerza, ¿ya? También dentro de los héroes estaban las criaturas fantásticas como los cíclopes y los centauros, que ustedes a lo mejor lo han visto en algunas historias. Y que se ocuparon incluso estos personajes, por llamarlos así, para crear historias que explican el origen del mundo, las causas de fenómenos de la naturaleza, como las tormentas, el cambio de las estaciones, etc. Y todo esto lo veíamos en los mitos y leyendas que alguna vez nosotros conocemos. Que también están en la guía que yo les envié, en la guía número 14, donde yo les escribí o transcribí la historia de Narciso el Presumido. Esta es una leyenda que explica la creación de Narciso, que son flores. Y esto se crea a través de la presunción de un muchacho llamado Narciso, que se consideraba muy bello. Y al querer ver el reflejo, su belleza en el agua, este cae a un lago y se ahoga, se muere. Se muere por su presunción de ser el más bello. Y a partir de ahí, nace esta flor llamada Narciso. ¿Ven? Se dan cuenta cómo es importante conocer mitos y leyendas, y saber qué significa y cómo nos explica algunos eventos que pasan. Bien. Entonces, concluimos aquí nuestra cápsula de viaje en el tiempo hacia los griegos. Espero que les haya servido. Seguiremos viajando por el tiempo. Más adelante en otras cápsulas. Y ojalá esto les sirva. Cualquier duda, ustedes saben, ahí está mi correo. También se pueden comunicar conmigo por WhatsApp, por el medio que necesiten para aclarar vos. Y voy a tratar de responderles rápidamente. Bien. Nos vemos en la próxima cápsula. Córtense bien. Que estén bien. Chao.